Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Conspirativas, donde traeremos temas interesantes que sin duda los dejará pensando. Y sin nada más que decir, comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre Evangelia Pandeva Dimitroa, o más bien conocida como Baba Vanga, y también sobre sus predicciones. Baba Vanga fue una ciega mística, supuesta clarividente, hirbolaria búlgara, que pasó la mayor parte de su vida en Rupité, área de las montañas en Bulgaria. Nació el 31 de enero de 1911 y murió el 11 de agosto de 1996. Vanga, cuando nació, era un bebé prematuro, que sufría complicaciones de salud. De acuerdo con la tradición local, al bebé no se le dio un nombre hasta que se lo consideraba que podía sobrevivir. Cuando el bebé lloró por primera vez, una partera salió a la calle y le pidió un nombre a un extraño. El extraño propuso Androma, o Andromache. Pero este fue rechazado por ser demasiado griego, durante un periodo de sentimiento antihelénico, dentro de una sociedad macedonia. Luego, la propuesta de otro extraño fue un nombre griego, pero como era búlgara, Vangelia, de Vangelos. Luego, en su infancia, Vangelia era una niña común con ojos marrones y cabello rubio. Su padre era un activista de la Organización Revolucionaria Macedonia Interna, reclutado en el ejército búlgaro durante la Primera Guerra Mundial. Y su madre murió poco después. Esto dejó a Vanga dependiente del cuidado y la caridad de los vecinos y amigos cercanos de la familia, durante gran parte de su juventud. Después de la guerra, Estrúmica fue anexionada por Serbia. Las autoridades serbias arrestaron al padre, debido a su actividad pro-búlgara. Confiscaron todos sus bienes y la familia cayó en la pobreza durante muchos años. Vanga fue considerada inteligente para su edad. Sus inclinaciones comenzaron a aparecer cuando ella misma pensó en los juegos y le encantaba jugar a curación. Le recetó algunas hierbas a sus amigos, quienes fingieron estar enfermos. Su padre, que era viudo, finalmente se volvió a casar, proporcionando así una madrastra a su hija. Según su propio testimonio, un punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un tornado, algo que era muy difícil que sucediera en aquella zona, la levantó y la arrojó a 400 metros. Después, y fue en ese entonces, cuando empezó a ver lo que nadie más podía. Fue encontrada después de una larga búsqueda. Los testigos la describieron como muy asustada, y sus ojos estaban cubiertos de arena y polvo, que no pudo abrirlos debido al dolor. Solo había dinero para una operación parcial para curar las heridas que había sufrido. Esto resultó en una pérdida gradual de la vista, hasta perderla por completo cuatro años después. En 1925, Vanga fue llevada a una escuela para ciegos en la ciudad de Semun, en el reino de los serbios, croatas y eslovenos, donde pasó tres años y le enseñaron a leer braille, tocar el piano, así como tejer, cocinar y limpiar. Después de la muerte, su madrastra tuvo que volver a casa a cuidar a sus hermanos menores. Su familia era muy pobre y tenía que trabajar todo el día. Cuando tenía solamente 16 años, empezó a profetizar. Entre sus más grandes aciertos, está el ataque del 11 de septiembre a los Estados Unidos, mencionando que los hermanos americanos serían atacados por pájaros de acero. Entre otros, predijo el fin de la Segunda Guerra Mundial, la muerte de la princesa Diana, y entre otras asombrosas predicciones que ocurrieron y marcaron la historia. Baba Vanga fue una mujer extraordinaria con un poder único, que incluso después de su muerte ha dado mucho de que hablar por sus innumerables predicciones que hasta el momento han acertado en su mayoría. Antes de morir, ella aseguró que en el mundo solo existía una única heredera con su extraordinario don, y se encontraba en el sur de Francia. Se trataba de una pequeña de tan solo 10 años de edad. Ahora mencionaremos todas las predicciones en orden cronológico que ella ha dicho. A principio de 1939, Vanga predijo el inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1968, Vanga despertó un día gritando, ¡Praga! ¡Salven a Praga! Ya que el lugar se convertirá en un acuario donde solo los locos y desquiciados irán a pescar. Siete meses después, tanques rusos entraron a Praga. En 1989, predijo uno de los acontecimientos que marcó la vida de los americanos. Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos. Los lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Y fue en el año 2001 que dos aviones chocaron contra las torres de World Trade Center en New York. Con dos aves metálicas, Vanga hacía referencia a los aviones, Con hermanos americanos se refería a las torres. Y arbustos a Bush. Arbustos se dice Bush en inglés. En 1979, la mujer predijo la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y en 1994, en septiembre de ese año, había predicho que las tropas rusas arremeterían contra Chechenia sin tener éxito. Y en diciembre de ese año, comenzó la guerra en Chechenia, perdiendo Rusia. En 1996, aseguró que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad. Y en 2008, Baba había profetizado el conflicto de Indonesia. Antes de morir, había profetizado muchos acontecimientos que marcarían a la humanidad en el futuro. Hasta el año 5079, que según Vanga, sería el fin del mundo. En 2010, de acuerdo con Vanga, este sería el año en el cual comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Y finalizaría en el año 2012. Todos los países que participarían en el conflicto usarían armas nucleares al principio y armas químicas al final. En 2011, como consecuencia del cataclismo nuclear, no habrá ni vegetación ni existirán animales. Y los musulmanes comenzarán una guerra contra los pocos sobrevivientes que queden en Europa. En 2016, para ese año aseguró que el presidente de los Estados Unidos sería afroamericano. Y el último mandatario de ese país. En 2017, China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. En 2028, la humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus. La hambruna irá siendo superada, se crearán nuevas fuentes de energía y alguna reacción termonuclear controlada. En 2033, el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel de agua en los océanos. Luego, en 2076, la sociedad ya no se dividirá en clases. En 2084, se irá recuperando la madre naturaleza. En 2088, una nueva enfermedad provocará el envejecimiento en cuestión de segundos. En 2100, un solar artificial iluminará la cara oculta de la Tierra. Y en 2111, las personas empezarán a vivir como si fueran robots. En 2130, se creará una colonia bajo el agua. Y en 2164, los animales se tornarán semi-humanos. En 2167, aparecerá una nueva religión. Y en 2170, una gran sequía generará muchos devastos. En 2183, una colonia humana, en Marte, llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra. En 2221, la humanidad buscará vida extraterrestre en el universo, pero descubrirá algo terrible. En 2256, una nave espacial llegará a la Tierra y traerá consigo nuevas enfermedades. En el 2302, muchos secretos del universo serán revelados. Y en el 2341, algo terrible llegará a la Tierra desde el espacio. En el 2378, una raza se expandirá en el planeta. Y en el 3797, en la Tierra se acabará toda forma de vida no humana, pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una nueva vida en otro sistema estelar. En el 3803, la raza humana encontrará un nuevo planeta en el cual el clima afecta al organismo de las personas, por lo que desarrollarán mutaciones. Y en el 3805, empieza una guerra entre los planetas por los recursos que tiene cada uno. Más de la mitad de las personas morirán. En el 3854, el desarrollo de la civilización se detendrá. Las personas empezarán a vivir en multitudes como bestias. Para el 4304, se habrá encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. En el 4599, la gente alcanzará la inmortalidad. En el 5076, aparecerá un nuevo universo divisorio. Y en el 5079, será el fin del mundo. Gracias a todas estas predicciones, varios investigadores han estudiado el fenómeno de Vanga, en el intento de establecer si ella tiene alguna capacidad extraordinaria. Uno de los primeros estudios fue iniciado por el gobierno búlgaro, y se describe en la película de 1977, Fenomen, dirigida por Nueva Tocheva. Los psiquiatras búlgaros y Georgi Lozanoff también estudiaron las capacidades de Vanga. Y según Jeffrey Mishlove, algunos de los estudios concluyeron que alrededor del 80% de las predicciones de Vanga resultaron ser precisas. Y como se podrá comprobar, hubo muchas de estas predicciones que se cumplieron, y esperemos que podamos estar preparados para las que siguen, ya que también existe una teoría que dice que Vanga Vanga predijo el coronavirus. Eso fue todo amigos, gracias por ver.